En un contexto de incrementos de casos de COVID-19, la ministra de Salud, Rosana Chala, y el equipo sanitario de la provincia recibió el apoyo de todos los ministerios. Nuestro gobernador Juan Manzur siempre habla del trabajo interministerial, del trabajo en conjunto, del trabajo en equipo. Hoy llegaron todos los ministros a ofrecer todo lo que podían acompañar desde Salud en estos momentos difíciles que estamos atravesando con el aumento del número de casos. Y cada uno ponerse de posición y han podido observar ellos en la sala de situación nuestra cómo estamos atravesando esta pandemia desde Salud. Una mirada de la Salud y también del trabajo en conjunto, profundizar todos estos trabajos que estamos haciendo de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas. Del Ministerio de Salud que viene haciendo un esfuerzo tan grande que desde cada una de nuestras áreas no podemos menos que tratar de acompañar y de ir con nuestras posibilidades en recursos humanos, ir sumando a las propuestas que Salud nos va indicando y sobre todo en estos momentos tratando de acompañar en lo que vienen diciendo desde el primer momento la concientización social, la concientización ciudadana, saber que las reuniones sociales y familiares en este momento no solo no están permitidas, son nocivas, son contrarias, no le demostramos nuestro afecto a la gente que más queremos reuniéndola. Ya vamos a tener tiempo, tenemos hoy que cuidarnos entre todos, extremar las medidas sanitarias y no circular más que para salir a trabajar y para las necesidades esenciales. Vamos a cuidarnos entre todos y vamos a ayudar también a quienes nos cuidan, a nosotros que son todos los médicos y el personal esencial que hoy por hoy es lo más importante que tenemos y que también tenemos que cuidar.